Tres hermanitos de las edades 0, 10 y 12 años crearon una bicicard, es decir, una bicicleta con tolva para poder desplazar la chatarra que logran juntar durante el día para luego venderla con el fin de sustentarse económicamente. El mayor de los hermanos es el que dirige al grupo, mientras que el segundo hermano es el chofer del vehículo y el último es el ayudante de ambos. Todos tienen un rol cada día y el dinero lo usan para comprar sus útiles escolares y parte del dinero para sus alimentos. Ellos indican que trabajan de esta manera para ayudar a su madre, que se encuentra enferma de epilepsia. Además tienen una hermanita muy pequeña, quien también requiere atención médica por estar mal de salud. ¿Ya? ¿Esto es un hermanito? Sí. ¿Y a este dinero? ¿A qué se le dedican a ustedes? A juntar botellas, fierros, latas, papel, nada más. ¿Qué hacen con ese dinero? Le doy a mi mamá. ¿A tu mamá en qué trabaja? Ella es ama de casa. Ama de casa. Gracias. ¿Y ustedes tres siempre salen a juntar las botellas? Sí. ¿Y cómo así les han nacido las ganas de juntar estos chatarros? Cuando volviste a un señor juntando. Yo hice un ingreso para ustedes. ¿Y dónde estudiamos ustedes? En el 017. ¿En el 017? ¿Y tu hermano en tu exema? No. ¿Por qué les han hecho estudiar así, doctorado? No sé. No sé. ¿Y hay todo el dinero que juntan también para que coman todos los días? No. Y paldar a los mamás. ¿Ella tiene alguna enfermedad? Epilepsia. Epilepsia. Sufre de epilepsia. ¿Y ahí dónde viven ustedes? ¿Cuánto tiempo han durado? ¿Cuánto tiempo han durado juntando toda esta cantidad? A ver, 5 días, 10 días. Ya depende de la cantidad, de las veces que juntan. ¿Y qué quieres ser de gana? ¿Sabes cuánto tiempo han durado juntando toda esta cantidad? Policía. Policía. ¿Cómo has hecho para poder construir este? ¿Y dónde lo vendes? Pechata de la vía. ¿Qué es lo que recoges? Botellas, piel, patas. ¿Hace cuánto tiempo? Dos días. ¿Recién has empezado? ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a esto? Un año. ¿Un año? Ya. ¿Cuánto sacas diario? ¿Cuánto te pagan? ¿Cuántos? Algunos, 20, 10 soles, 12. ¿Y qué haces con esa placa? Compramos unos servicios. No paramos. ¿Y dónde juntas todo esto? ¿Cuándo? Por la calle. ¿Eres tu hermano? Es mi hermano. ¿Tú no le ves obstáculo a trabajar? No. ¿Te gusta eso? Sí. ¿Qué le dirías a las autoridades de repente si te quieren apoyar? ¿Qué quieres ser de grande? Trabajando. ¿Qué quieres ser tú de grande? ¿Qué profesión quieres ser? ¿Médico, policía? Policía. ¿Policía quieres ser también? Ese es su suelo. ¿Y qué tal te va en colegio? Bien. ¿Robin? ¿Eres un niño abogado? Sí, yo soy niño. ¿Te impusió el hermano? ¿Eres un niño abogado? Sí. ¿Cuántos años tienen? Diez, el cuatro. El cuatro. Si ustedes juntas tres. Ven pues, ven, ve acá. Si ustedes tres trabajan juntando los tierras. Sí. Y cada vez, ¿cuánto tiempo van a vender? Un minuto. No, ¿cuánto tiempo van a vender este? O sea, ¿cuánto tiempo demora en juntar esto? ¿Cuántos días? Un minuto. ¿Un día? ¿Un día, dos días? Dos días. Dos días juntan todo esto. ¿Cuántos les pagan por eso? ¿Deficien de kilos? ¿Y qué está llevando puro fierro o hay también aluminio? Botellas, botellas, lata. Botellas y lata. Ahora es muy grande. Ahora es. Estos son fierros. De construcción, ¿eh? Sí. Gracias. 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 Gracias.